Hoy en día, vivimos en un mundo acelerado, siempre con prisa pensando en nuestro siguiente paso. Sin embargo, a veces es necesario hacer una pausa y recordar cómo fue que empezó todo. ¿Te acuerdas cuando cerraste con éxito tu primer contrato? ¿Tu primer viaje de negocios? ¿Cuando te dieron el empleo? ¿Cuando pasaste ese examen que no te dejaba dormir? ¿Cuando te animaste a decirle que te gustaba? ¿Cuando conociste la libertad? Muchas veces nos olvidamos de nuestros orígenes y de nuestros sueños, de impulsar a México. Y nos enfocamos en todo aquello que nos detiene, en los obstáculos, en las barreras, dejando atrás nuestras ideas, sin darnos cuenta que en los tiempos de crisis también existen las oportunidades. Pero afortunadamente, siempre hay alguien que nos recuerda que sí podemos y que nuestros sueños se pueden hacer realidad. Solo se necesita una idea, decisión, determinación, coraje, valor y apoyo. En Endeavor Occidente, sabemos que tienes lo que se necesita para impulsar a México. Es por ello que en el 2008, abrimos nuestras puertas decididos a apoyar a una de las zonas más prometedoras del país, buscando emprendedores de alto impacto, asesorándolos y ayudándolos a romper sus barreras hacia el éxito. Aportamos valor en cuatro grandes rubros. Capital humano, 128 emprendedores evaluados. Tan solo 20 emprendedores han sido seleccionados. 68.9 empleos en promedio por empresa seleccionada, que ganan 6.37 veces el salario mínimo, equivalente a un promedio de 11.438 pesos mensuales. Capital intelectual. 871 horas fueron donadas por los mentores Endeavor Occidente en 2010. 25% de las empresas cuentan con una patente o están en proceso de obtenerla. 94% de los emprendedores afirman que Endeavor ha impactado de manera significativa a su empresa. Capital financiero. 1.380 millones de pesos generados en ventas durante 2010 por los emprendedores. 43% de aumento promedio de ventas de los emprendedores entre 2009 y 2010. Capital cultural. 9.5 millones de personas han sido impactadas por Endeavor a través de medios de comunicación. 3 millones de pesos es el costo de la difusión en medios que tendría para los emprendedores los esfuerzos hechos por Endeavor Occidente para promover sus historias. Mil estudiantes universitarios asistieron a las 11 conferencias organizadas por Endeavor Occidente en 2010. 20 notas en prensa, 40 minutos en radio y 51 minutos en televisión fueron publicados en 2010 sobre Endeavor y sus emprendedores. Esto es solo el comienzo. Sabemos que existen muchos más emprendedores en Occidente con ideas revolucionarias que buscan oportunidades y asumen riesgos. Que saben que está en ellos cambiar su comunidad, su país, su mundo y que recuerdan constantemente que sí se puede.